Desde Mandé, Barrancón, estamos hablando sobre la sede de la escuela en muy malas condiciones. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Alguien que nos pueda ayudar. Estamos con el río Mandé, que es el que lo está atropellando, como pueden ver los videos. Pueden ver la cocina, donde cocinan el restaurante, que no está destruida totalmente por el río. Ante la Secretaría de Educación Municipal y de Infraestructura del departamento, se han hecho llegar los oficios de las directivas de la Institución Educativa Rural Vázquez, para dar a conocer el inminente riesgo que deben enfrentar los estudiantes y la comunidad, como así lo manifiestan, hasta ahora con respuestas que no dan solución. Desde enero 6 se le presentó en su entonces al Secretario de Educación que el río viene comiéndose la banca y cada vez que crece viene inundando la sede. Desde allí se han hecho una serie, no solamente de hechos de petición, sino de oficios reportando que esa sede hay que reubicarla por el alto riesgo que tiene. Incluso se enviaron unos videos sobre la situación, porque cada vez que se inundan los niños les corresponde sacar pantano. Y el docente en su momento dijo que desafortunadamente han hecho caso omiso a lo que se ha venido presentando. A través de unos derechos de petición al área de infraestructura de la Gobernación de Antioquia, ellos han dicho que han priorizado, no solamente Mandé, sino que Vázquez se apunta a Ocaidó por el estado en que se encuentran. Y desafortunadamente los oficios que se han enviado a la Administración Municipal no han sido respondidos, entonces ya nos obliga a otro proceso que es personería y que después pasa por caroría, por omisión, por supuesto, de la atención a un derecho de petición contemporánea a la Constitución Política. Ante la falta de intervención y acciones efectivas, esta comunidad educativa ha tenido que reubicarse en el Salón Comunal de la Vereda. ¿Qué es lo que hemos hecho como institución? Hemos llegado a unos acuerdos con la Junta de Acción Comunal que nos corresponde en este momento para evitar ese riesgo de que haya una tragedia, dado que la Administración Municipal ha hecho caso omiso. En este momento se viene presentando una reubicación para trabajar por ahora en el Salón Comunitario. Eso es lo que hemos hecho. Se considera un derecho fundamental la educación, con él lo que implica la dignificación del proceso efectivo y equitativo para docentes y estudiantes. Sin embargo, las competencias gubernamentales tardan por trámites y demás, lo que mantiene en riesgo la integridad, vida y aprendizaje en estas comunidades apartadas.